Última hora en CMI Atención, habla el presidente de Ecuador, Lerín Moreno Con ese que ha sido nuestro bien más preciado En virtud de la vida, de la respetable vida, de la querida vida de nuestros compatriotas periodistas Hemos sido tolerantes en el extremo Y hemos permitido inclusive de que se detengan operaciones que anteriormente se habían ordenado Y hemos estado esperando y haciendo todos los procesos Y como yo les dije en algún momento, estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida Pero no va más, no va más queridos compatriotas Doy un plazo de 12 horas a estos narcos Para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas Caso contrario, iremos con toda la contundencia Con toda la contundencia, sin contemplaciones A partir del día de mañana Para sancionar A estos Violadores de todos Los derechos humanos y de todos los principios Del humanismo Y de la solidaridad Yo acompaño Yo acompaño En el pesar He venido Con los queridos familiares De los señores periodistas En el avión Y he sentido como propio Así como lo sienten todos los ecuatorianos del pesar inmenso Que nos acompañan Cuando me llamó el presidente Santos Hoy por la tarde Yo le dije que pedíamos Solicitábamos Que haya acciones contundentes Por parte de ellos Ya basta de contemplaciones Le dije Señor presidente Acciones contundentes No podemos dejar Que ellos nos impongan Sus reglas Vamos a darles la lucha Y en el escenario Que ellos han escogido En el campo Que ellos Lo han escogido Y los vamos A derrotar Y los vamos A derrotar